El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participó hoy en Arroyo de la Encomienda, en el Hotel Hace Palacio de Santana, en la undécima jornada de cooperativismo agrario del norte de Castilla. En la edición de este año, el diario decano de la prensa española ha elegido el lema, una PAC para España, más allá del Brexit y de la COVID-19. Esta undécima jornada de cooperativismo agrario se produce justo en el momento de mayor violencia desde Reino Unido para romper por las bravas con la Unión Europea, una acción que dentro de los límites de su país le está costando al primer ministro, Boris Johnson, las críticas de varios de sus predecesores. La jornada, que cuenta con el patrocinio de Cajas Rurales de Castilla y León y la colaboración de Acor y Covadú, comenzó a las 10 de la mañana con el saludo del director del diario Ángel Ortiz, que precedió a la intervención del ministro. Planas lamentó el debate de salón generado en torno a la PAC y respalda los 47.724 millones que recibirá España. El acuerdo del 21 de julio creo que fue muy favorable para los intereses de España. Logramos 47.724 millones de euros, lo cual significa una cantidad ligeramente superior a la que se consiguió en el periodo anterior. Y piensen ustedes que con un contexto en el cual la salida del Reino Unido produce una caída del 13% de los ingresos de las arcas comunitarias y también en un contexto de coronavirus donde hay evidentemente unas prioridades que son muy importantes desde el punto de vista presupuestario. A continuación subió al estrado el consejero de Agricultura de Castilla y León, Jesús Julio Carnero. Desde Castilla y León aprobamos, como aquí ha quedado indicado ya por el director del Norte, el plan de cooperativismo, el plan estratégico de cooperativismo agrario que está actualmente vigente y que tiene un objetivo claro, que es aumentar la dimensión. El consejero dio paso a una mesa redonda a la que participaron Justino Medrano, presidente de ACO, Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadú, Jerónimo Lozano, director de Urcacil y Anselmo García, director de la Fundación Soria Activa, Caja Rural de Soria. Francisco Esteban, vicepresidente de Caja Rurales de Castilla y León, fue el encargado de cerrar el acto. Nuestro objetivo en esta segunda fase de clave económica es seguir estando cerca de todos, de los empresarios, de los autónomos, de las familias y de todos los demás colectivos.